¡Eso! ¡Olé! Y el que no se eche un pinche grito chingón es porque es un gay ¡Vámonos! ¡Cuéntale, compadre! ¡Suéltala! ¡Vámonos! ¡Eso es un pueblo de reforma! ¡Ese caso sucedió! ¡Cuándo fueron a Polinari! ¡Apenia cancha que voló! ¡Eso es un canto de celebrares! ¡Quieres actuar en un ruido de flor! ¡Aún que estaba sentado, tu cariño llegó a decirlo ¡Que quita ser reservado! ¡Porque esa mesa yo quiero! ¡Se agarraron abrazón! ¡Se intentan ser corazón! ¡Abre el disparo líquido! ¡Para darme una solución! ¡Que el tiempo que tú te vayas a enredar cuentas a Dios! ¡Amen, se quiero sentado! ¡Ah! ¡Ya no se podía parar! Y buscaba su sorriso que no viniera a enseñar Él estaba alegre y ya no podía bailar Enrique llego al instante y no levanto el brazo Padre nunca este día haya pasado ese caso Vamos pronto de aquí antes que haya pasará el sol Y sus amigos se ven y 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 se ven Algo te puede pasar y el sobre no lo tenemos Mejor me quieras ir a disfrutar de tu dinero A bendición a sus amigos no se preocupe por mí Si llegas a lanzarme sería mi destino Que rico hermano me salvo no tengo miedo a morir Así acabo la fiesta Ya nadie pienso bailar No te cuento ya me despido ya me voy a rezar Ya descante este corrido ya me libre a buscar Sale viejita hermosa regresamos No te cuento ya me su exponentially Y cien número me lo sufrir